Pero ahora, señores, vayamos hasta Miami Telemundo Center porque allí se encuentra la hermosísima Ileana Márquez Pedrosa, Miss Venezuela 2024, junto a nuestra queridísima Marisé Berenichicas. ¿Cómo están? Hola. Silvana, qué gusto saludarte. Así es, me encuentro con la bella Ileana Márquez, Miss Universe Venezuela. Ya estamos listas para esa recta final. ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos, feliz, feliz, emocionada y muy ansiosa de poder estar ya en México y compartiendo con 130 mujeres este año. Bastante. Decirlo es fácil, pero vivirlo hay allá y no sabemos. Ileana, cuéntanos cómo ha sido esa preparación. Me imagino que llena de muchos sacrificios. De sacrificios, de lágrimas, pero lo más importante es que cuando colocas todo en una balanza, lo positivo siempre va a prevalecer y con eso quiero quedarme. Por eso estamos con las energías y la peleas peleando en el mismo universo. Y algo que siempre has dicho que me encanta es que tu luz interior es la que te va llevando en el camino. ¿Cómo quizás esa luz interior te ha guiado a lo que eres hoy? Mira, yo creo que lo más importante en todo este camino es recibir el apoyo de aquellas personas que siempre han querido el bien para ti. Con eso empiezas a tener esa bonita energía agradeciendo siempre a Dios que ilumine mi camino y que me guíe en cada paso que dé. Esta mañana le dije, por favor, voy a otro sueño, dentro de otro sueño. Guíeme bastante y acompáñame. Indistintamente cuando nos pasan estas cosas, permitimos que los demás brillen y que nos conozcan como realmente somos. Y eso es lo más importante, ser yo misma y poder transmitirle eso al público y a las demás personas que me están viendo. Sabemos que te convertiste en madre cuando eras una adolescente y que precisamente esa experiencia la estás utilizando para ayudar a otras jóvenes en la misma situación. Háblanos de este proyecto tan bonito que tienes. En la rama de impacto social se llama Proyecto de Vida. Vamos a redundar, es mi proyecto. Lo estoy trabajando con UNFA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y me han apoyado mucho en este sistema porque es una herramienta que le brindamos a las jóvenes para que ellas puedan planificarse y tengan mucha más información sobre la educación sexual integral. En mi caso, pues teniendo la experiencia de ser madre, contándoles mi historia, ellas pueden conectar y tienen esas ganas de seguir adelante. Y a las chicas que todavía no están en el periodo de ser madres, pues cuidarlas y resguardarlas y proveerles toda la información posible, que entiendan de que una acción tiene una reacción y que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, antes de despedirnos, sabemos que Venezuela ha atravesado por momentos muy difíciles en los últimos meses y años. Cuéntanos, ¿qué representa para ti estar ahí con la cinta de Venezuela? Para mí siempre va a ser un honor representar a mi hermoso país. Sé que estamos pasando por muchos desafíos en estos momentos, pero la unión y la paz que tiene que prevalecer es lo que nos lleva adelante. El venezolano es una persona resiliente, trabajadora, y eso es lo que yo quiero hacer como reina, enaltecer al venezolano y que el mundo entero lo vea. Mi mensaje hoy es de esperanza y amor. Y luego del certamen, ¿con qué vamos a romper la dieta? ¡Ay, lo vamos a romper con hot dogs! ¡Me encanta! Perritos calientes, pero tú me invitas. Sí, va por mi cuenta y el equipo de acceso total. Bueno, Ileana, qué gustas tenerte con nosotros. Regresamos con más en el estudio. Con Silvana, un abrazo. Adiós, chica Marisela, le debes un hot dog. Entonces, ya sabes, mucha suerte en el concurso, Ileana, y pues nos vamos hacia una rápida pausa comercial. Pero al regresar ya está con nosotros Yael de las Estrellas. Ella nos tiene los horóscopos de la semana.